Te dejo contar que todo va bien aunque no me lo creas Aunque hay escasa de dudas, tu último esfuerzo no va a tener una pena Hoy los sueños y cuelos se caen por las escaleras Hay tras manos tranquilas, las nubes se van pero el sol no regresa Hay tras manos tranquilas, las nubes se van pero el sol no regresa Hay tras manos, échate un tequila, pero el sol no regresa